de la ciudad de Rolando. El confesionario de Rolando, programa con mucha diversidad de temas. Con ustedes, el confesionario de Rolando. Bienvenidos amigos a otro programa más del confesionario de Rolando. Aquí estamos para conversar ahora con otra figura que ha hecho historia no solo en Quevedo, la provincia, sino a nivel nacional. Un destacado empresario, agricultor enamorado de la cultura, ex alcalde en dos oportunidades, ex consejero. Y en fin, un sinnúmero de dignidades que ha tenido la oportunidad de representar aquí a Quevedo, la provincia y el país. Me refiero a don Marco Rolando Cortés Villalba. ¿Cómo le va don Marco? Buenas tardes. Gracias Rolando por la gentileza de esta entrevista. Estamos completamente a su mandato. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha tratado la vida en los últimos tiempos, don Marco? Gracias a Dios, la vida me ha tratado muy bien. Qué bueno, don Marco. Tuve unos padres que me dieron amor, que me orientaron, que me formaron y que me enseñaron a trabajar desde niño. Siempre hemos tenido éxito, hemos llegado a resultados positivos. Y aquí me tiene. A largo de tantos años, de tantas décadas vividas, estamos felices, contentos con nuestra conciencia y ante los ojos de Dios. Don Marco, ¿cómo llega usted a la ciudad de Quevedo? ¿De dónde es Marco Cortés Villalba? Yo nací en un pueblo muy antiguo del Ecuador. Un cantón que en la actualidad tiene más de 176 años de cantonización. Una ciudad cuña de Rubiniaüe, de guerreros valientes, pero también como todos los ecuatrianos que fueron gente de España, por la familia Villalba. Cerca de Madrid hay una ciudad inmensa que se llama Villalba. Antes le enseñaban a uno y ahora muy poco valores, principios, morales, éticos y que permanentemente tiene que cultivar virtudes. Cada día hay que ir perfeccionando, mejorando, pero en todas las actividades, sin excepción, hay que poner amor. El amor es progresimiento de la especie humana, poniendo amor a nuestros actos, pero con responsabilidad. Con trabajo sin límite de tiempo, teniendo objetivos y metas concretas, permite medirlas y ver los resultados. Y a lo largo, desde la edad de tres años que soy empresario, que he tenido empleados de 35, 38 años en esta época, jamás hemos tenido dificultades, jamás hemos fracasado en ninguna actividad, en ninguna actividad sin excepción. Ni en el aspecto mercantil, ni en la parte agrícola, ni en la parte intelectual, ni en la parte social. Cualquier actividad que hemos desplegado, ha sido siempre en esa dirección. Siempre ha sido un hombre de éxito, don Marco Cortés. Pero, ¿cómo llega usted de Píllaro a la ciudad de Quevedo? Mi padre ya, Fidel, tenía sus años, me mandó a conocer Guayaquil. Lamentablemente, antes de cumplir nueve años, mi padre falleció. Pero me dejó dinero, para que estudie. En esa época, ser abogado, ser doctor en leyes y ser profesor, era una de las mejores profesiones. Más, una huerta de portales y la casa. Muere mi papá, pero ya no era lo mismo. Yo era el hijo primero, pero yo tenía otros hermanos. Entonces, mi mamá, que ya tenía conocimiento de Quevedo, porque yo estuve despacio, me trajo. Me establecí, compré una, el derecho de llave que llamaba, como tenía dinero, en cinco mil sucres, a doña Sara Mazum. ¿Y a qué edad llegó usted a Quevedo, don Marco Cortés? No cumplí ni trece años. ¿A los trece años? Pero directamente como empresario. Yo no trabajo en ninguna otra parte. Viene con propios recursos económicos, pero con una gran enseñanza del padre, que hay que estudiar, hay que estudiar, y hay que seguir estudiando hasta la fecha. Mientras Dios nos da vida, el hombre tiene que prepararse de una forma permanente, constante, y vivir de acuerdo a las circunstancias. Y lo que nunca olvido, que toda persona tiene que hacer con responsabilidad, con objetivos claros y concretos, y poner pasión y amor a la acción para ver resultados. Y eso hemos practicado, practicamos ahora, pese a que cada época es de otra generación, son cambios radicales y totales, y uno tiene que vivir de acuerdo a las circunstancias de la época que gira la humanidad. Don Marco, usted llega a los doce años a la ciudad de Quevedo, llega con dinero que le... Y a qué se dedica, sin conocer, viene a poner actividad, en ese entonces me hizo un estudio de factibilidad, qué voy a vender, qué voy a comprar, qué voy a comercializar. En esa época no había estudio de factibilidad. Quevedo no tenía luz, Quevedo tenía carreteras, Quevedo tenía agua, el agua era del río Quevedo. Lo único que existía era en las minas de Macuche, lo único que había un poco de comerciantes de aquí, y habitantes de todo el país, había de toda la región interandina, había de toda la costa, había asiáticos y otros extranjeros. En esa época había 6.480 habitantes. Mi madre que era tan trabajadora, tan visionaria, me dijo, no, mi hijo vamos a comprarle una con la plata que le dejó el padre, una tienda, Eskin Air, en todo el mercado, una de las tiendas más grandes que había. Me acuerdo en 5.000 los derechos de llave y como 8.500 en mercadería. Ahí arranqué, pero inmediatamente le contraté a un empleado ya de 38 años, mi mamá me trajo otro de 22, y ahí trabajamos de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Verme en esa época a un niño con terno, negro y corbata roja, amable, culto, claro, porque le digo lo que uno se hereda, se cosecha, pero el clima era tan alto, dije, no pues, boté esto y radicalmente ya usaba camiseta, camisa y seguía trabajando para poder a un mostrador que tenía o la caja, tenía que poner un cajón para pararme, porque era más alto el mostrador que mi estatura. Miren usted, pero tenía una mentalidad y una inteligencia que Dios me adoptó excelente. Don Marco, usted empieza entonces con la tienda en el mercado central de aquí, de la ciudad de Quibet. Inicié y casi avancé bastante y después puse una distribuidora aquí al frente. Y entonces hasta lo cual. La más grande que ha tenido hasta la vez, no ha habido distribuidora más grande en la provincia que la nuestra. Casa Comercial Cortés era. Sí, distribuidora exclusiva de Nestlé, exclusiva, exclusiva de Tecnopapel, exclusiva de Royal. Vendíamos de 5 mil quintales de azúcar mensual, 5 mil, del niño San Carlos y Valdés. Distribuidor de favoritas de jabonería, de Dizanco, para citar nada más de Tecnopapel. Mírese, y ahí le vamos a dedicar una foto de unos empleados que hoy día encontré. La distribuidora. Y la despensa, como no podía organizar, le di a mi hermana Mechita, le regalé a mi hermana Mechita, para que él ya pueda, por la ubicación, por el sitio, por la clientela que teníamos, pueda manejarla. Pero yo ya me desprendí de la despensa y vine acá. Y el apoyo también a la familia, también a la hermana. Lógicamente, ¿no? Siempre mis hermanos han sido el baluarte, ellos han sido el mayor, pero un hermano, pues lógicamente, que se ha preocupado sobre todo. Que se prepare la mejor herramienta. La mejor herramienta es la educación. Toda la educación transforma a la persona, transforma a la sociedad y transforma a un país. Don Marco, usted está trabajando en la tienda, en el mercado, y ¿tenía el tiempo suficiente para estudiar en la escuela? Yo ya vine de la escuela, estaba en un colegio de Jorge Álvarez. A la edad de cinco años, mi padre me pone en un colegio religioso. Me fui a cinco años, oígame bien, por la influencia de mi padre a los cinco años. No aguanté ni tres meses de colegio en la Inmaculada del Cantón Pillarón. Y me cambié a la escuela a su que, solito. Como eran los profesores de amigos de mi padre, me dice, oiga, un señor Loyo, un señor Rodrigo Carrillo. Digo, mi padre me manda a matricular. Pero ¿cómo ya? No, dije, me cambia, yo no quiero esta escuela acá. Dime a matricular. Mi padre de pura edad ni sabía que yo me matriculé a... ¿Usted se fue solo a matricular? Solita a matricular. A la escuela Sucre. Como teníamos tres cuadras de distancia de la casa, tres cuadras y media más o menos. Entonces, era derechito. Yo bajaba y me iba a la escuela, pero mi padre lo sabía. Cuando terminamos del año, era buen estudiante. Íbamos de... Porque antes se daba examen al final para posar el grado. Iba a los inspectores, todo eso. Y alumno por alumno, uno tenía que rendir el examen público. Y eran los padres de familia. Me fui. Y mi padre... Íbamos al colegio. Era en la escuela. Dice, no, le digo, papá es de acá. Muy bien, fue, pero ya no le agradó. Fue, vio, estaba muy bien. Pasemos de a segundo grado. Con un profesor Vallejo, Manuel Vallejo. Y dijo, no, mi hijito. Digo, papá, ya se abrieron las matrículas. Tú te fuiste, me dices, a matricular. Te cambiaste de escuela. Ahora tienes que irte a matricular. Ya lo hiciste una vez. Tienes que continuar a ir para adelante matriculándote. Más, me traes la lista para poderlos comprarte y darte la plata. Y así lo hice. Desde el primer año que me cambié hasta el sexto grado, yo solito me iba a matricular. ¿Y aquí en qué escuela estudió, don Martín? Aquí no estudié en un colegio. Aquí no había colegios. Había solamente el señor de escuela Simón Bolívar. Yo le pagaba para que me instruya. Pero había un señor, Aspiazus Seminario, bajo del municipio que traía libros. Libros usados de Guayaquil y vendía. Entonces yo iba a comprar. El hombre fue tan gentil. Llegamos a tener una excelente amistad que era también un haciano. Entonces él se encargaba cada semana o cada quince días que venía me traía libros. Y yo me demoraba esos libros. Después vino don Osvaldo con un nocturno en la colegio... ¿El Calderón? Pero en el edificio del 7 de octubre, de la Sociedad Obrera, 9 de octubre. ¿No sería ahí? Don Marco, usted está teniendo éxito en el comercio aquí en el centro de la ciudad de Quevedo. Va creciendo usted. Pero llega a ser también dirigente a temprana edad de los comerciantes minoristas de Quevedo. ¿Cómo nace ese liderazgo, don Marco? Una clase unida es más respetada y respetable. Yo a esa edad de 13 años, don Víctor Romero, que en paz descanse, el día, pues, señoría de edad, me invitó que asista a la Sociedad de Comerciantes Minoristas. Todos eran gente de edad. Yo no cumplía ni 14 años. Entonces fuimos, me afiliaron. En la primera, yo no sé qué hablaría, me imagino que ya hablé algo bien. Ya me nombraron vocal alterno, o sea, suprende a los 14 años. Pero iba religiosamente a las sesiones, trabajábamos, pero siempre con objetivos y metas. Entonces había el señor Martillo presidente, segundo Cabrera. Entonces compramos un terreno y después se edificó. Con autogestión, que queda poco, a 200 metros de aquí. Con autogestión, el trabajo de la directiva. El directorio de ese entonces tuvo la gentileza de nombrarme que el discurso de fondo de la inauguración del local social haga quien abra. Y aquí, más que las palabras, le voy a indicar con hechos. Ahí está la fotografía con los que estaban en el discurso. Esta es la fotografía de los comerciantes menores, pero ya no es de los 14, ya está ya a los 18 años. A los 18 años. Ahí está el señor Huerta Rivas Rivas, que era periodista, secretario vitalicio también de la liga deportiva, y amigo. Ahí está la foto, vea. Esta foto es cuando estaba hablando. Don Marco. Un discurso ya inaugurando. De ahí, y en el año 59 ya fui 60, socio de la Cámara de Comercio. También fui el primer año director, después fui prosecretario, y ahí hemos ocupado muchos años. Soy socio de la Cámara de Comercio más de 60 años. Claro. Y te ayudo la suerte de ocupar cinco veces la presidencia, pero todo el tiempo no es del puesto, sino el servicio. Hemos sido vocal, hemos sido director suplente, de todo, de todo. Pero lo hemos hecho siempre poniendo amor, con mística, con responsabilidad, y con objetivos y metas concretas y medibles. Don Marco, estamos en los 18 años suyos, que ya sé, es dirigente de la comerciante, de los comercios minoristas aquí en la ciudad de Quevedo. Pero a esa edad, exitoso en el comercio, bien presentado, porque dice que usted siempre estaba bien presentado. Y la chica ya se da, uno se empieza a enamorar, pero Don Marco, usted ha habido bastantes seguidoras en esa época. Antes era distinto. Cuando uno se enamoraba, era dando un serano. Dos, cuando era enamorado, le permitían a la familia, pero con la presencia de los padres de una persona mayor en una sala. Ahí no se daba ni un beso. Era muy difícil para esa época. Totalmente, pero en esa época tuve la suerte que mucha gente de Quevedo preparada, iban todos los días a las 5 de la tarde a conversar con quien habla. Don Guillermo Arevalo, que es el presidente del consejo, a mi negocio. A las 5, que ya bajaba esto, a las 5 a conversar sobre diferentes temas. Iba, como le decía Don Guillermo Arevalo, él era un señor Ortega, iba Don Panchito, una señorita Eva Echeverría, sabe, me dice, una mujer cultísima, y conversamos diferentes temas. No sé por qué me buscaba, ¿sabes? Porque leía bastante, me instruía bastante, y podíamos conversar y usar un lenguaje apropiado que era agradable para las partes. Don Marco, pero usted, desde niño, apegado al trabajo, joven, apegado al trabajo. Sí. Entonces, la diversión de un niño, andar en la calle, jugar, ¿cómo compartía esa actividad, Don Marco? Verá, muy poco es fútbol. El resto era trabajo, estudio y servicio. Pero cuando va a una institución clasista para servir, trabajo, trabajo y trabajo. Preparación, preparación, preparación. Si usted no se prepara y conoce qué es lo que va a hacer, y eso le ayuda a conocer y poner objetivos y metas, y poner mucha pasión, mucho amor a lo que hace, no tiene éxito. Y eso hay que poner por pequeña o grande que sea la actividad. Don Marco, ¿y de dónde nace ese servicio social, esa vocación clasista del tema? Si de niño usted se dedicaba a trabajar, ¿o había muchas necesidades aquí en el Cantón Quevedo? Todo el tiempo había necesidades para servir, se sirve en cualquier parte del mundo. Le decía hace un instante a mi padre, pues de una buena posición económica, siempre le inculcaba valores de principios. Y en esos valores incluye usted uno el servicio, la solidaridad con la gente. Tratar siempre de ver el bien común. Y sobre ese marco uno se desenvuelve. Don Marco, ¿hasta qué edad usted estuvo la tienda en el mercado de Quevedo? El mercado, verá, lo tuvo hasta el año de 1968, 67. ¿Por el crecimiento sale de ese lugar y dónde se va? No, no, no. Tenía la despensa y vine acá a mi casa. Le puedo indicar las escrituras. Yo le cumplí un terreno a la señora Jesús Fuente de Cuello, la que más tierra este día, de la novena por acá, era particular. Entonces, en mi casa del 40, en el año 55, compré el terreno a 505 metros cuadrados. ¿En cuándo? ¿No se acuerda más o menos? 40 mil 500 sucres. Pero era bastante dinero en esa época. Claro, porque era también 500 y pico, eso era potrero. Ya. Entonces, de ahí, después edifiqué mi casa por etapas, la que boté, la que tenía, que usted también lo conoció. Ah, sí. Esa, esa en el 57 ya la tenía, en el 59 le arrendé a Industrias Dales. Entonces, pero siempre, mi padre decía que era importantísimo, y mi madre lo mismo, que era una casa. Yo casi muy poco, muy poco vivía arrendando. ¿Ya lo cuento? ¿Ya tiene su primera casa, don Marco? ¿Cuánto? En el año, yo ya tuve, en el año 57, ya tenía la casa. ¿Ya tenía? 57. ¿Y ya estaba casado ahí? No, no, no. ¿Todavía estaba soltando la casa? Yo me casé, claro, yo tuve una casa, casa grande, y una parte. Yo me casé en el año 64. O sea, en 22 años me casé. ¿Y cómo hizo usted, si era difícil, usted nos cuenta, para tener una enamorada, ¿cómo hizo para enamorarse de la doctora Yuna Guzmán? Una vida organizada, que hace un presupuesto de tiempo, el tiempo hay para todo. Míres en la actualidad, a mi edad, 6 y media, a las 6 de la mañana, las noticias, las entrevistas de algunos personajes a nivel nacional, desayuno, la hacienda. Yo cuando voy a la hacienda, ya sé qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que manejar a la gente. Voy a controlar, a evaluar, cómo está la plantación. Vengo a las 12, me baño, almuerzo, y a la tarde, a navegar para ver un pocatón de temas. 5 de la tarde, voy a leer mis libros, 7 de la noche, vamos a ver las noticias, eso ahora. Y después hemos dejado siempre, en vez de navegar en la tele, por internet, dedicamos el tiempo a servir. Lo importante es una distribución racional del tiempo, o sea, un presupuesto de tiempo, para ver cómo voy a distribuir mi tiempo, y también para descansar. ¿Cómo la conoce la doctora Yuna Guzmán? Elia era presidenta de la Junta de Beneficencia, regresó de Europa, era hija única, una de las mejores estudiantes de la Universidad de Guayaquil, previo a Contenta, todos los años, previo a la facultad, etcétera, etcétera. Fue becada a Madrid, y en Madrid después ganó otra beca en todos los estudiantes de América Latina y del Caribe, fue a San Sebastián, y después también a Valencia, y después ganó otra beca para Inglaterra. Vino acá de presidente de la Junta de Beneficencia, era muy allegada a los sacerdotes vascos, que había en esa época un grupo de sacerdotes intelectuales, preparados. El padre Pedro Berrondo era el párroco de aquí, que escribió libros, que era excelente, que había de intelectuales de otra parte a conversar con él, entonces ella era presidente de la Junta de Beneficencia. Quien habla fue presidente de la Juventud Obrera Católica. Aquí en esta foto estamos con el presidente mundial, otro compañero de aquí y el que habla. Miren, el colegio de Terno, allá de 19 años, aquí está, hacíamos la curso de capacitación en los congresos mundiales, cuando tenía la edad de 19 y hasta los 21 años. Entonces ahí nos conocimos en el servicio. Él y los daban... Tenía la misma química de servir a la sociedad. De servir, ellas, en mayor envergadura, nosotros era para formar a los jóvenes en jornadas, intelectualmente, espiritualmente, acá la doctora tenía su grupo, lo más representativo de la sociedad, lo mejor de la sociedad de Quevedo, para servir a la gente pobre. Ellos daban atención médica, alimentos, la gente de tuberculosa, sectores de aquí eran bastantes, casas que se caían, ayudaban. ¿Y de manera desinteresada, sin afán? Nada, nada, absolutamente nada. Y la gente que no tenía un hospital, no tenía un consultor, ella tenía un hermano que era médico, porque era de la mejor sociedad de Loro y de Guayaquil, Guzmán Serrano. Entonces, hija única, porque el otro hermano mayor, pero de padre, médico también. Entonces, de ahí nos conocimos, pero en el servicio. Cuando a veces les faltaba alguna cosa de una casa, íbamos los jóvenes, le ayudamos llevando materiales para entregar a la casa, o también uno colaboraba con puestas, porque modestamente nosotros trabajábamos y aportábamos, entonces, para el servicio comunitario. Entonces, ahí nos conocimos, nos enamoramos y después nos casamos. ¿Cuántos años estuvo casado con la doctora? 34 años. 34 años, ahí junto. Y en esos 34 años, don Marco, la doctora desempeñó cargos importantes también en Tevedo, a nivel nacional. Sí. ¿Cómo hacía el tiempo también para servir, para tener el hogar, para desempeñar esas funciones? La distribución del tiempo, el presupuesto. Era una mujer tan culta, tan preparada, que un siglo da una mujer de esos niveles, intelectuales, espirituales, y de una gran formación total e integral en el campo educativo, en el campo intelectual. Entonces, si hace la distribución, daba a tener su consultorio, así los clientes, a muchos gratis, lo resto. Iba a la cárcel, también ayudaba a los presos, ayudaba a hacer gestiones de un juzgado que había acá, iba a la gente pobre a ayudarles, o sea, era constante y permanente el servicio. Todo es cómo se distribuye el tiempo. Don Marco, usted está muy joven y entra a instituciones a desempeñar, integrando algunas directivas. ¿Cuál fue la primera directiva que estuvo presidiendo usted? ¿En qué institución? La primera directiva que ya a la edad de 14 años, ocupé un puesto en el directorio, no presidía, como vocal alterno, fue la de comerciantes minoristas. A los 14 años, frente a gente de 40, 50 años, un adolescente de esa edad, no sé ni por qué me nombraba, pero era por la participación activa, entusiasta, que uno ponía en las funciones. ¿Y otras instituciones que usted tuvo al frente? Mira, nosotros hemos estado, además del presidente de la Juventud de la Católica, también se formó la Sociedad Gloria de los Dantes, un personal del interior, de toda la región interandina, también era una lucha para trabajar, revolver la comunidad y también de la clase, de los socios, o el miembro. También aquí está, de ahí trajimos del año 60 a Nectarich Sanchos, que era uno de los alcaldes muy buenos de la ciudad de Ambato. Le invitamos a dar una conferencia en Quevedo, el municipio de Quevedo le invitó, nos trajo la banda de músicos y aquí están las fotos. Y vino con uno de los concejales, que fue ministro de Educación, los concejales de ahí, aquí están los socios, aquí está la Vidal y Sancho, aquí están los socios, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la gloria de los Dantes. La ciudad de Tumurán, también tratamos de formar, pero ya cuando estaba casado, fui fundador y vicepresidente, pero poco tiempo. Después, presidente de las Fuerzas Vivas, presidente de la Cámara de Comercio, pero siempre usted ve en cada integridad un logro, un logro, nada de bla, 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 nada. Y en las Fuerzas Vivas, también, con el presidente Hurtado, licitó, gestionamos el puente al sur de la ciudad, inició la construcción a un costo de 24 millones, que era una dificultad en el margen derecho de las bases. Se paralizó la construcción y ningún gobierno, después ni de Rodríguez Cordero, de la izquierda democrática, etcétera, etcétera, hasta que en el año 95, bajo las gestiones del gobernador de la provincia, del economista Andrade, con el presidente Sisto Durán, lo terminaron. Eso lo terminaron. Usted también pasó por Fureme, que también eran niños que estaban con malas conductas y se formó ese organismo, ¿no? Sí. Fureme fue formada por un grupo de damas y caballeros, que aquí había una cantidad de delincuentes, niños, también había drogas en esa época, gente que dormía en la calle. Entonces, el municipio dio cuatro hectáreas a donde, desde la actualidad, el centro comercial del Chopi, ahí había doce naves. ¿Qué es lo que tenía? Carpintería, panadería, psicología, escuela, hacían deporte, tenían médico, tenían otra de visitar a la social, psicólogo, para ir orientando, y no tenían policía, sino solamente unos guías que se contrataban, porque ahí hacían deporte, los niños sabían muy bien, comían muy bien, vivían muy bien. Entonces, eso era para rehabilitar ahí. Pero como fue creciendo, ya no era de que, las provincias vinieron del país, y aquí hay algunas fotos de algunos adolescentes en esta situación que vieron a estar aquí en Fureme. Entonces, pero eso era del voluntariado. Voluntariado significa, como su nombre lo indica, poner su tiempo, poner recursos económicos, fijarse objetivos en el servicio, pensando en el bien de las personas que más lo necesitan. Usted también estuvo en Corpo Ecuador, don Marco, ¿verdad? Siempre hemos sido apegados a la organización, una actividad, como ustedes los periodistas. ¿Cuántas veces a ustedes siempre le han dicho, prepárense, señores, participe en los gremios, porque una clase respetada y más respetable. Pero primero, hay que prepararse bien, conocer bien sus problemas, y poner pasión en la acción con amor. Eso da resultados. Solo resultados, se analiza y se cuenta. El resto, bla, 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 no. No, Marco, ¿por qué, o de dónde sale la iniciativa para formar el Comité Pro Universidad de Quevedo? Porque tú es uno de los líderes que encabeza ese Comité para que, hoy por hoy, Quevedo tenga una de las mejores universidades del país. En el año de 1973, 72-73, me invitaron a la casa de Manuel Patiño, un fotógrafo y periodista, en la casa de Don Gradín, a una ración a cinco personas. Al que hablan, Artilo Díaz, Segundo Almache, Osvaldo Traves, Alcides Maldonado, creo que Panchito Rodríguez, y alguien que se me escapó. Y ahí se nombra un Comité Pro Universidad, porque anteriormente ya venía desde el año 68, más antes, con esa idea, pero lamentablemente son ideas, nada más cosas. Entonces ahí se forma ese Comité, desde ahí se viene, ya con este Comité para trabajar. Se nombró Narcillo Díaz Presidente, estuvo casi cinco meses de Presidente y el que era Vicepresidente. Entonces, pues yo tuve que irme a Justo, él renunció por asuntos personales y desde ahí asumí la presidencia, nueve años y pico, permanentemente, constantemente. La presidencia nunca, cada vez me ratificaba. ¿Y qué tan difícil pasa a gestionar eso, don Marco, en la universidad? Cuando se pone amor, nada es difícil. Cuando se pone, como decimos, los campeonatos, ñeque. Pero si hay obstáculos, no hay el apoyo, don Marco, no se decepcionaba. No, no, no. Pero obstáculos de la vida cada instante, hasta para subir acá, hay obstáculos, porque usted hubiera subido a la calle de una escalera. obstáculos está esperándole a Héctor Vasco que no llegaba, que no llegaba aquí el compañero, el especialista. Usted ya estaba desesperado. Dije, tranquilo, señor, obstáculos hay cada instante, pero lo importante es vencer los obstáculos. Jamás poner en duda que uno va a obtener, que no va a obtener, lo que se ha propuesto. El hombre tiene que ser idealista. El ideal fortifica, fortalece, da ánimo a la persona. Usted no tenga ninguna ambición cuando esté en una función, sino el de servir, que ese ideal se cumpla, pero haciendo un cronograma de actividades, planificando racionalmente y metas factibles. Un objetivo, usted mira una hoja en el bosque, no va a ningún lado, tiene que ver todo el bosque. ¿Cuál es el bosque para la universidad? Miles y miles de estudiantes que se han graduado, sin que nadie, ni esperando de nadie, que nos diga, gracias, señores, porque usted puso plata, dinero y persona. Porque yo era el hombre pudiente, yo era el hombre de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que trabajar para un ideal, pues, no esperando que haya edad. Yo tuve una mujer que me acompañaba en todo, una mujer preparada, inteligente, y que también en mi actividad mercantil, porque era inteligente, me ayudaba, no solamente en su campo profesional. Entonces, desde ángulo, nosotros creamos la universidad, fue objetada en el tiempo de Roldaz, creé el instituto, continuamos con la extensión, después de un compromiso político con Gary Esparza, participamos ya, ahí sí, en política, deseché de los Andrade, candidato alcalde, a diputado, renuncié al Banco Internacional que era gerente, antes fui gerente de la Mutualista de Pichincha, los únicos cargos en mi vida que hasta la vez he sido funcionario, ha sido como gerente del Banco Internacional y gerente de la Mutualista de Pichincha, y ahí está, compramos al doctor Garrega ese edificio, compramos al señor Garrega acá por la Mutualista de Pichincha, ¿qué se llama? Objetivo es claro, porque eso da la imagen, da la imagen pues, y los clientes del servicio, nosotros llegamos a todos los campos, campo agrícola, comercial, industrial, con el banco, entonces, se multiplica, los servicios, también genera beneficios para la institución bancaria. Don Marco, también ustedes formaron parte para la creación del colegio 7 de octubre en ese entonces, ahora instituto, nosotros como no tuvimos hijos, teníamos dos personas, dos ahijados, uno un señor Tarira, Eduardo Tarira, que usted le conoce a la niña que es periodista, él trabajó con nosotros, le pusimos en el colegio un ahijado y me lo dieron los padres, entonces, dejó hasta tercer curso en el Nicolás, entonces, trabajábamos en la despensa y después en la distribuidora, y lo mismo Enrique Simisterra, era muy hábil, lamentablemente, él no pudo seguir el otro estudio, solamente se graduó de bachiller en el 7 de octubre, primero en América, después del 7 de octubre, y después le mandamos a White King a estudiar en tecnologías que antes no había, recién estaban sonando las tecnologías, él era muy hábil, entonces, mi suegra que era maestra, jubilada, una gran maestra, Judith también ya fue profesor allá y con la inteligencia que teníamos y nosotros nos acordaba del colegio Simón Bolívar de Quito, de técnicos, entonces, nació la idea, maduramos de nuestra casa y arrancamos de una forma personal en la gestión desde aquí, como teníamos influencia y por suerte se facilitó, pero nosotros siempre, siempre pedíamos el respaldo de las instituciones públicas, siempre, siempre pedíamos respaldo de nuestros amigos, hacíamos los manifiestos y firmamos y íbamos aquí y una coincidencia, Ángel Villamarín como era gerente de la Mutualista Pichincha, algunos supervisores discritos en Babaoyo, entonces hubo nexos y él fue tan gentil, entonces él me mandó a los supervisores, dieron el informe favorable, me fue a Quito, ahí estaba un señor Granja, un doctor Granja que coincidencia era padrino de mi hermano Rodrigo, después de un señor Pozo que era de Ibarra, director nacional de educación que era pariente de mi cuñado, se facilitó y un general Sobrowski que era un militar, ministro de educación se creó en un año con un presupuesto de un millón sesenta mil y se anexó también de un colegio particular que había con trescientos mil al colegio Siete de Octubre con especialidades mecánica industrial, mecánica automotriz y electricidad, ahí nació, nació aquí el sindicato de choferes que nos prestaron local, nos prestaron las aulas, las bancas y por autogestión compramos el material didáctico, compramos pizarones, etcétera, etcétera y el primer rector encargado fue un supervisor Barragán de la provincia de Bolívar, después ya convocaron, ya le nombraron al rector, fue a San Camilo, de San Camilo, bueno, hicimos gestiones con una paraca de la siete de octubre y ahí había un terreno que ayudó a la junta parroquial, doña Violeta de Chang, nos vendió otro terreno y otra parte de uno y siendo consejero provincial del año sesenta y nueve, el único que salió electo, porque el resto era todo del CBP, Terroldos, con el prefecto Alberto Andrade, se hizo las primeras aulas, se hizo el edificio administrativo, cancha deportiva y servicios higiénicos, ahí se pasó al colegio y después en la alcaldía le dimos un gran impulso y continúa. Un éxito, un éxito, todo lo que hemos creado ante el éxito pero en servicio a la comunidad. Don Marco, vamos ahora al marco Cortés político, ¿cómo entra usted a participar ya en la política partidista? ¿Quién lo invita por primera vez por elección popular? Siempre desde la edad de dieciocho años, diecinueve años en mi acuerdo que Osvaldo Sánchez y Antonio Andrade me dieron postular para aconsejar tercer cargo, fue un éxito, nunca lo acepté. ¿Por qué? Porque no me llamaba la atención, creía que no era el sitio ni el terreno para esa actividad. Me casé, mi esposa tampoco no era partidaria pese a que fue ella la primera mujer en la historia del Ecuador senadora de la República, fue consejera en el año 57, pero ahí salió una gran escuela. Ella fue en el año 57 consejera del Cantón solamente para que Walter Andrade colabore para la construcción de la Iglesia de Valencia con 40 mil sucres, siempre y cuando ella participe y actúe un poco. Actuó con los dos meses en el consejo, renunció, pero le dio la plata y ahí está la Iglesia San Francisco. Y cuando está en España también hizo gestión y trajo hasta las campanas. cuando para el hospital lo mismo, dijo solamente el poder político va a permitir que miles y miles de gente pobre que no tiene atención médica vamos a participar. Participó, se ganó ampliamente, pero en esta época era distinto. Aquí nosotros ganamos ampliamente, pero la distribución era diferente. El que ganaba solamente era un senador y el segundo senador principal se transformaba en suplente. aquí fue Escudero, fue Enrique Ponce Luque primero y Escudero segundo porque Velasco también arrollaba en el año 70 pues uno de los estadistas más populares que había. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta que a veces el poder político utilizando como servicio a la comunidad como medio para servir al pueblo debe participar pero con ese objetivo servir, servir pero con honestidad rectitud eficacia al servicio de la gente. Hay que conocer los problemas de la gente estar cerca de la gente y tratar de ser realidad. Cuando estuve en el caldo usted sabe nosotros recibimos en casi ocho años lo que en la actualidad ya antes recibieron en un año en un año porque nosotros hacíamos el 15% con una deuda de 31 millones de dólares que después quedamos en 5 con el Banco del Estado 15 que quería cobrar intereses sobre intereses etcétera etcétera bueno es otra cosa entonces ahí nosotros consideramos que el único medio para servir era en el campo político hasta cierta medida y donde participó por primera vez para qué elección usted fue consejero de los ríos verdad la primera elección o participación popular fue de consejero provincial nunca he sido de la dictadura ni empleado de nadie ni impuesto de nadie porque solo la voluntad popular tiene la autoridad suficiente de elegir a sus dignatarios pero para trabajar no para servirse sino para servir usted es consejero consejero provincial y dice mayoría Alberto Andrade y ahí conseguimos el colegio 7 de octubre la hacienda para la universidad y conseguimos otros asuntos más para que venga y a cambio de eso nada pero tuvieron la gentileza no quería vicepresidencia ni presidente ocasional del consejo provincial sino me nombró presidente de la comisión económica porque algo entendía economía presidente de la comisión de educación porque algo entendía y presidente de la comisión de obras públicas entonces las tres comisiones más importantes manejamos pero analizando y recorriendo y constatando las necesidades y fue una prefectura de éxito de Alberto Andrade luego de ser consejero provincial que otra lección participa usted mira sale la universidad y y le hacemos un compromiso con Gary él nos da la universidad pero a cambio de nuestra participación esto Gary Esparza Fabiani nos referimos presidente de la asamblea claro fue presidente de la asamblea Gary Esparza Fabiani entonces ahí le conocí al doctor Vicente Vanega que era el rector de la universidad de de Baboy hombre preparado oculto entonces como segundo lamentablemente fuimos elecciones nosotros estábamos ganando y de fuera aplastante pero ahí vino todos los partidos políticos sin excepción interrumpió las elecciones y se paralizó se incendieron las ánforas etcétera 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 después se convocó y ya bueno ya no es igual porque la gente siempre se inclina al que al que ganó pues o porque se suman a la mayoría no se suman a la mayoría era de sexto digamos león febrez cordero y ahí también me ofrecieron en tiempo de león me ofrecieron Walter ser alcalde no le acepté candidato alcalde que era seguro candidato asambleísta dije no tiene alcalde todo nada renuncié al gerente del banco internacional renuncié a ser consejero renuncié a la presidencia de las fuerzas vivas por un ideal que era la universidad don marco usted fue asambleísta para reformar la constitución en el 98 también fue de elección popular que experiencia tuvo ahí como asambleísta para reformar la constitución verdad una experiencia inmensa nosotros fue dirigido por el doctor Hurtado un hombre bien preparado metódico y que realmente a todos a todos los asambleístas trajo gente especializada de otros países cómo se elaboró una constitución nosotros tuvimos como secretaria privada del que habla era Carmita Serrano y como asesor jurídico el doctor Elías Barzallo los únicos que daba la asamblea del resto tuvimos el asesoramiento de los técnicos especialistas del Banco Internacional gratuitamente sobre asuntos económicos sobre asuntos de vivienda tuve el asesoramiento de la mejor gente de la mutualista pichincha o sea profesionales en cada una de esas áreas tuvimos el asesoramiento de la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador sobre los asuntos comerciales y asuntos que tiene que ver la federación pero con gente preparada trabajamos desde que amaneció hasta que anocheció elaborando proyectos presentamos 17 proyectos de esos 14 fueron leyes pero un artículo hay necesidad que el Congreso elabore una ley para que dentro de emergencia sino del artículo la constitución queda ahí es letra muerta entonces esas jamás las invitaciones de la capital por ser la capital política la invita era dedicado exclusivamente a trabajar estudiar y estar siempre en las mesas de trabajo mis asesores y en las comisiones que nosotros pertenecíamos Don Marco llega el año 2000 y usted es candidato a la alcaldía del Cantón Quevedo y por primera vez en la historia hasta el momento porque no se ha dado este fenómeno usted es reelecto como alcalde del 2000 al 2009 alcalde del Cantón Quevedo ¿qué le faltó por hacer como alcalde de Quevedo? mira nosotros primeramente recibimos un inventario 31 millones de dólares adeudaba el municipio de Quevedo al Banco del Estado ¿dónde está la deuda? esta deuda era para el agua potable para la basura toda obra se hacía pero además de eso se firmó un convenio de mora que no pagaba ni capital intereses y el Banco del Estado quería cobrar intereses sobre intereses quería cobrar los dólares en el tiempo que dio los créditos cuando era en Sucres decía cuando está en Sucres nosotros compramos a tanto el dólar entonces como terminamos un poco de experiencia yendo a la Junta Monetaria y teniendo una cantidad de documentos luchamos del Banco del Estado y le dijimos no señor la ley es para todos todito hemos perdido la ley sin excepción entonces de 31 millones nos quedamos con 16 millones 200 mil dólares 15 millones de eso se hizo a 15 años que pagamos 1 millón 230 mil dólares anual con cuánto arrancamos el presupuesto 2 millones 700 y poco a poco fui siguiendo hasta tener 8 millones y medio arrancamos todo en rojo pero arrancamos así mismo con fuerza con ideal con crédito de William Fong con cantillas personales arrancamos inmediatamente en la construcción de la calle 7 de octubre que era un desastre violentamente y así fue la regeneración humana completa de agua potable lógicamente en toda actividad hay dos factores humanos y económicos nos falló en lo económico deudas por acá debían al seguro social 5 o 6 años de aportes de gastos reservados firmamos un convenio también así mismo de a 10 años plazo también a los sindicatos debían actas les gustaba firmar y ofrecer los colectivos pero nunca cumplían y así tuvimos constantemente reclamos y también la política sectaria que se oponía a todo lo que hacía el municipio de Quevedo Don Marco usted durante esos años durante los 9 años como alcalde donaba su sueldo eso demuestra que usted no tuvo un interés económico de hacer más dinero sino de seguir sirviendo la colectividad nosotros tuvimos 8 años 6 meses frente a la alcaldía de Quevedo todos los sueldos sin excepción regalábamos a las instituciones a gente pobre para casas a la gente pobre para que pueda tener alimentos en su hogar etcétera etcétera porque si nosotros ya antes de llegar a la alcaldía nosotros teníamos recursos económicos suficientes para vivir el resto de la vida ¿cómo vamos sabiendo que hay tanta pobreza y tantas necesidades a percibir un sueldo los honores cuestan y como no creíamos que ya era un honor ser alcalde de Quevedo pero para servir ahora todavía sigue usted colaborando con personas en caso de recursos económicos en navidad se ha hecho costumbre que en los chamberitos creo que usted permanentemente regala niños juguetes en diferentes sectores damos los chamberitos pobre entre los pobres decimos hay casas gratis con escritura les hemos ayudado los chamberitos y otros sectores porque también en otros sectores de pobreza la medida de las posibilidades económicas yo tenía una hacienda de 293 hectáreas que no es tan chico y tampoco es tan grande debidamente todo cultivado entonces nos degeneraba ahí tenía la distribuidora más grande que tuvo o ha tenido la provincia de los ríos con hacienda en Quevedo visitamos cinco provincias para qué de qué sirve acumular tanta fortuna si se puede perder el alma la felicidad del alma es del servicio la felicidad de un humano es tratando de ser útil a nuestros semejantes y pensar en el bien común ahí está la felicidad integral de un ser humano y de una familia Don Marco usted ha sido un hombre exitoso en lo comercial en la agricultura en lo político ¿y cuál ha sido el secreto del éxito Don Marco para que usted llegue a la cúspide como un gran ser humano? Soy un ciudadano sencillo modesto que piso el suelo el ratifico responsabilidad conocimiento profundo lo que tengo que hacer poner pasión y amor en la acción evaluar los resultados de nuestros objetivos de nuestras metas hacer un programa de presupuesto de tiempo ir midiendo sobre si nosotros tenemos ese camino en cualquier actividad va a tener éxito o va a tener resultados positivos que no solamente para uno sino que comparte con los trabajadores comparte con otra gente fruto del trabajo porque solo la inversión crea trabajo solo el trabajo genera bienestar solo el bienestar y la riqueza se reparte a los ecuatorianos Don Marco usted siempre ha sido un enamorado de la cultura ha impulsado para que nuestra ciudad en este caso porque usted gran parte de su vida lo ha hecho aquí en que ver pero no ha tenido el apoyo creo yo de la ciudadanía toda para impulsar de mayor fuerza la cultura ¿a qué se debe esto Don Marco? pero nosotros con mi señora yo desde niño era enamorado de la hacienda de Playa Grande donde está en la actualidad del municipio desde chico quería me gustaba ese lugar yo iba en Balsas y bajaba aguas de abajo cuando me casé íbamos a comprar ese terreno ya lo compramos negociamos de 350 mil sucres queríamos ir a vivir allá y hacer otra casa pero como trabajamos hasta las 10 2 de la noche desde las 5 y media 6 de la mañana le dijimos y después de invadir mi señora dijo no es un poco peligroso por el horario que tenemos tampoco en otra casa en otra hacienda que queda a 11 kilómetros es muy distante por el horario pero yo era enamorado de eso entonces compramos ya después con mi señora en 15 millones a Edmundo Guar al sobrino que a él era heredero cerca de 3 hectáreas y le dimos para que sea la ciudad de la cultura hay un proyecto donado de otra plata de otra sudor pero porque ya había en París había una ciudad de cultura pero lógicamente en gran magnitud entonces de ahí se construyó el municipio también construyó todo nosotros era el terreno la casa de Hacienda y otra casa que tenía acá ya como alcalde todo lo que usted ve en la actualidad es de hecho nuestra administración desde el ingreso adoquinamos hicimos la biblioteca hicimos todas las aulas de talleres para danzas música pintura etcétera etcétera hicimos el salón de uso múltiple que ahora lleva Simón Bolívar hicimos el edificio que era para un hotel donde estaba la parte administrativa hicimos para el jardín botánico nos faltó y el museo el museo nosotros creamos a los 50 años y después también creamos aquel museo con todas esas piezas arqueológicas del 99% es que nosotros dejamos porque don Burandanga de Esperanza él tenía piezas auténticas trajimos a los técnicos del instituto histórico del Ecuador para que venga a calificar los especialistas todos son auténticas de la cultura Milagro Quevedo entonces inauguramos con el museo en el tiempo de Correa ahí están las fotos de aquí en este sentido entonces don Marco pero ya tiene ya tiene un museo pero usted ahora en su nuevo hotel que está construyendo también está un piso dedicado también a la cultura mira el museo no es otra cosa es del testimonio real del pasado a base de documentos a base de hechos concretos que sucedieron o suceden en una ciudad de un país nosotros consideramos que de nuestros propios recursos hacer un museo pero una parte de un museo pequeño ¿no? entonces la parte baja ya tiene ya estamos avanzando después de la parte de arriba en el museo arqueológico otro museo histórico más un teatro de cuerdas para 120 personas también una exposición de pinturas y un bar eso es en el primer piso alto más en la parte de baja entonces eso será para la ciudad que sabrá manejar pues en el futuro algún familiar o todavía no hemos pensado cómo se va a organizar y cómo va a funcionar eso que es una forma de servicio a los quevedeños ¿qué le queda por hacer a Marco Orlando Cortés Villalos? mientras Dios nos dé vida y nos dé inteligencia nos dé sabiduría y salud desde como voluntario hacer lo que realmente se puede ahora estamos con el santuario que es casa de todos hogar de todos siempre desde el inicio de mi vida y hasta el final pensando en el bien común Don Marco para finalizar y queremos agradecer por la gentileza que usted ha tenido para con nosotros para con los seguidores del confesionario de Rolando porque toda la nueva generación tiene que saber de personajes que han hecho historia y que han colaborado para el desarrollo no solo de Quevedo sino de la provincia y a nivel nacional con una sola palabra Don Marco quiero que por favor me ayude respondiendo este pequeño cuestionario ¿qué es para usted Quevedo? mira yo decía siempre he dicho ser Quevedeño no es un papel ser Quevedeño es servir ser Quevedeño es amar ser Quevedeño estar en el trinchera de lucha impulsando el progreso y desarrollo de nuestra ciudad ese es el auténtico Quevedeño sirviendo como honestidad y eficacia al margen de las palabras son los hechos solamente los hechos pueden convencer a cualquier ciudadano hemos cumplido solamente con nuestro deber Dios nos dio la vida para servir para ser solidarios y vuelvo por tercera ocasión a indicarle responsabilidad trabajo duro pasión y amor pero previo a una planificación con objetivos y metas concretas con conocimientos profundos que es lo que queremos hacer como vamos a llegar a hacer cuando vamos a terminar de llegar a la meta en este plano nos encontraremos hasta cuando Dios nos dé la vida y estemos con salud y estemos con lucidez mental Don Marco ¿Qué es para usted CCC Casa Comercial Cortés? Comercial Casa Comercial Cortés los nombres es una parte de una actividad mercantil que se impulsó también el desarrollo de la ciudad le voy a entregar una foto que encontré la cantidad de colaboradores que teníamos en esa época ¿Y qué es para usted Hacienda María Auxiliadora? Mira en el silencio las canciones de las aves en el silencio compartir con la naturaleza en el silencio reflexionar en el silencio también ser útil y generar trabajo generar bienestar para todos Don Marco ¿Cómo quisiera que esté su epitafio? ¿Alguna frase? Aquí nace un ciudadano enamorado de la vida pero que sirvió sirvió y sirvió con honestidad y eficacia de su ciudad Don Marco finalmente su mensaje para esta generación que está empezando y que sin temor de equivocarme también van a tener éxito al igual que usted como un ser humano estamos en otra época en una época donde la humanidad ha avanzado tanto la época de la tecnología eso también obliga y exige prepararse más acorde al mapa de necesidades de un pueblo y de un país estar cerca de la gente ser idealistas luchar y luchar sin cansancio hasta ver realidad sus objetivos y metas objetivos y metas que siempre un porcentaje de la vida tiene ser pensando en el bien común hacer el bien sin esperar a cambio nada el bien por el bien es la mejor de obra de una persona servir da felicidad servir y servir con amor y pasión da alegría al alma y al corazón que más se puede esperar a la vida si somos felices trabajamos todos los días y somos hombres realizados amigos seguidores del confesionario de Rolando queremos agradecer por la gentileza que ustedes han tenido para poder escuchar el conversatorio con don marco cortez villalbo un hombre exitoso enamorado de la cultura político agricultor empresario hotelero en todo caso yo creo que es un ejemplo a seguir para las futuras generaciones los esperamos el próximo día viernes a partir de las 20 horas con otro invitado que también han hecho historia aquí en que veo la provincia del país hasta la próxima esperamos que haya sido del completo agrado el confesionario de Rolando los esperamos que nos honre con su sintonía el próximo programa el confesionario de Rolando 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 Gracias por ver el video.